Sí, así es, de hecho seguimos con esa problemática, no solamente en zona centro, sino también en la periferia, los semáforos ya ahorita, pues este fin de semana sí tuvimos ahí varios problemas ahí en todos los locales, en el centro histórico y por lo cual, bueno, hemos tenido por ahí varias reuniones con el superintendente de la luz, sin embargo, pues no hay buenos, no hay muy buenas, no hay respuestas favorables hacia nosotros y yo creo que esto más bien ya va más arriba, yo creo que ya es un problema federal donde realmente, pues el gobierno federal no está haciendo su parte, realmente no está dando el mantenimiento que realmente, pues Durango necesita y que todo esto, pues a final de cuentas, nos está conllevando muchas pérdidas y problemáticas, sin embargo, pues podemos darnos cuenta cómo la luz sigue aumentando, si los recibos de la luz no paran, en tiempo y forma nos hacen corte y sin embargo, nosotros sí podemos tener pérdidas de economía, de ventas y hasta de productos, sin embargo, pues este, no hay quien, no hay quien haga frente y yo creo que, que sí, sí hacemos ya un llamado realmente a que los diputados realmente se pongan a hacer su trabajo y que realmente, pues aterricen esta problemática, que podamos más que nada estar presionando a las autoridades para que hagan, pues más que nada el trabajo que se tiene que hacer en los mantenimientos a final de cuentas, comenta CFE que hay problemáticas en los, en los, hay problemáticas en los servicios de cuales, pues fallan, pues hay que estarles dando mantenimiento para que esto, pues no nos esté llevando problemas Pues que hay fallas y que, y a final de cuentas, nosotros lo que podemos ver es que son, que es falta de mantenimiento, no se está invirtiendo, sí, a lo que, a lo que, y más que nada todo lo que, lo que nosotros, la ciudadanía, yo puedo darme cuenta que aún negocios de los poblados, sí, que están en ventas super caidísimas, hogares que están en, sobreviviendo con salarios mínimos